Va a venir el centro desde la izquierda para San Martín de San Juan. 0 a 0 está el partido. Viene el centro desde el costado izquierdo. Salió a Alto Rico. ¡Bueno gol! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan lo hizo bueno de cabeza. A Montes salió a Alto Rico. Salió a mitad de camino. El centro vino desde la izquierda. Salió a Alto Rico con el puño. Se quedó corto. Apareció bueno la comodura de cabeza. Puso sobre el cuerpo del arquero un bande de agua fría. Lo dijo Fiasche. Después del aluvión de San Lorenzo de Almagro. Otra vez empezaba a controlar la pelota San Martín de San Juan. Una pelota cruzada al corazón del área. Insisto. Volvió a salir mal Torrico. Lo pareció bueno que no. Lo festejó. Señores. Gana San Martín. San Martín de San Juan. Uno. San Lorenzo cero. Gol. 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 La pelota parada para desnudar los horrores defensivos de San Lorenzo. En este caso la equivocación de Torrico. El gol de San Martín. Un baldazo de agua congelada en el Bajo Flores. La pelota es de Romanioli. Ahora se mueve a los bancos de los suplentes. Dejada San Martín. Dejada San Martín. Pierde San Lorenzo. Hay tiro libre. Que corresponde al ciclón. Vamos en jarra para Blanco. Dos hombres en la barrera. Pierde San Lorenzo. Uno a cero. Pasamos la media hora. Centro pasado. Gol. 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 Al desnudar el soceto. Ceto de cabeza en el segundo palo. Ceto de cabeza en el segundo palo. De cabeza contra el palo. Mirálo Ardente. Con la policía enojado. O con un fotógrafo. O con un bombero. Insultándose Ardente. Que me quedé para mirarlo. No pudieron abatir Ardente. Parecía. Hoy parecía imbatible el arquero San Juanino. El centro milimétrico. Por el segundo palo. Marquó la marcha. Marquita San Juan. Apareció Ceto. Un Ceto que ha cometido un montón de errores. Pero también convirtió el gol de la victoria. Ceto de cabeza. Hace ilusionar a todos los hinchas. Cuervos. Ahora el partido empatado. A los 33. Ceto. Si fue vibrante el partido hasta aquí. Nos van a quedar 12 apasionantes. Hay tiempo ciclón. Tanto mal cántaro en la fuente. Que se rompe. Lo hizo Ceto. El partido 1 a 1. Ni Matos. Ni Cauterucho. Ni Blanco. Es Ceto el abanderado del gol. Y San Lorenzo. Como contra Danubio. Como contra defensa. Cree que la remontada es posible. 35. Pelota para Matos. Matos para Cauterucho. Cauterucho se pasó al chorú. Salió ardente. Ardente se quedó con la pelota. Le gritaron el gol detrás. Me parece ardente, ¿no? Sí. Le gritaron el gol. Y se enojó mucho el arquero. Sale Mercier. Mercier a un toque con Mato. Los delanteros de Independiente. Mamma mía. Como dice la canción. Por el medio rompe y se viene. La pelota puede estar. El segundo de San Juan. Viene. Gol. Gol. De San Martín de San Juan. De San Martín de San Juan. No terminamos de decir. El momento que pasan. Los delanteros de San Lorenzo. Todos le requirman a Mato. Claro. Mato. Pero por el amor de Dios. No solo lo saben definir en el área rival. Sino que a Mato. Le rebota la pelota. Se la deja servida a Chiraber. Se la ver arranca por el medio. Se la da a Pineda Zavala. Pineda Zavala. Que da mano a mano. Contorrico le quiere pegar al arco. Y le sale un pase. Pineda corriente. Y siguiendo la jugada Marco Figueroa. Que solo la tuvo que empujar. La verdad. Delanteros de San Lorenzo. No cobren el sueldo. Es vergonzoso. No de Mato. Sino de Cauterucho. En este caso Mato. No solo que se lo cerra. Sino que facilita a los rivales. Gan a San Juan. Señores. Ahora. San Martín de San Martín. Lorenzo 1. Difícil de explicar. Otro grosero. Error defensivo. Una pérdida en la delantera. Y le cae el segundo. Bolas a Lorenzo.